Bueno pues, este vídeo se lo voy a dedicar a dos personas una de ellas es Conchie Pee, que todo el mundo la conoce como canta espectacular, y otra es Conchie, y ella está que esa mujer no le falta el instrumento, ella que suena bien de esta forma entonces, ¿por qué dedicarla a ellas dos? Pues porque ellas dos acaban de subir esta canción, y la verdad que me ha encantado y me la he tenido que aprender y subirla, así que va por ellas dos Puedo comprender, que este desdita es locamente enamorado Tienes en tu piel, y esa frescura y el olor de veinte años Boca sensual, y la mirada de deseo y travesura y todo el día provocando mi locura Cara de niña, tu forma de mujer, y has colado en mi vida, en mi sangre y mi piel Cara de niña, me tienes atrapado Me tomas y me dejas Me tienes en tus manos Puedo comprender, que este sediento de los besos de tu boca Me saben a piel, y me seduce, me apasiona, me provoca A veces tengo miedo, de despertarme de la magia de este sueño Y que me digan que si ha terminado el juego Y que me encuentren en el camino del adió Cara de niña, tu forma de mujer, y has colado en mi vida, en mi sangre y mi piel Cara de niña, me tienes atrapado Me tomas y me dejas Me tienes en tus manos Cara de niña, forma de mujer, y has colado en mi vida, en mi sangre y mi piel Mi sangre y mi piel Cara de niña, me tienes atrapado Me tomas y me dejas Me tienes en tus manos Bueno, pues espero que os gusten las dos ¿Vale? Así que un besito para las dos Y para todos los amigos Youtube Adiós